Al menos 139 personas murieron y un centenar resultaron heridas el domingo en la explosión de un camión cargado de combustible en el centro de Pakistán. Muchos fallecieron o se lesionaron cuando intentaban recoger la gasolina derramada en el suelo. Entre los hospitalizados hay muchos que presentan quemaduras en más del 80% de su cuerpo. Mucha gente vino aquí. Les dijimos que se fueran porque podría haber una explosión. La gente de nuestro pueblo vino aquí. Entre ellos estaba el hijo de mi primo. Mi primo vino a buscarlo, pero ninguno de los dos regresó. La policía indicó que el camión, que transportaba 40 litros de combustible, volcó después de que le estallara una rueda cuando se vio obligado a hacer una maniobra brusca. El incendio dejó más de 100 vehículos calcinados en la autopista. Las carreteras pakistaníes estaban llenas el domingo por las celebraciones de Id al-Fitr, que culminan el mes sagrado de ayuno musulmán del ramadán.